¿Qué edad tenés? Nuestra primera experiencia y nuestro primer objetivo ahora es pasar esta primera preelección. Claro, superar el 1,5 que era la ley. Contanos, Compromiso Federal es un partido nacional de los hermanos Rodríguez Sá. ¿Pero a quién Posadas? Claro, ese es el nombre. Pero a Can Posadas no tiene nada que ver con Rodríguez Sá. A nivel nacional nos representa el partido del MIG, que es Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que lo representa Raúl Castelli y Nina Peloso a nivel nacional. ¿Y cuáles son las ideas que plantea el partido? ¿Cuáles son los proyectos que tienen a la vista? Y nosotros tenemos, queda mucho por hacer, muchísimas cosas todavía faltan por hacer y faltan por terminar de hacer cosas que se empezaron a hacer. Por ejemplo, represa cero, desde el vamos, ya el pueblo lo dijo con el plebiscito. Después tratar de terminar con la pobreza lo más que se pueda, porque acá en Misiones yo veo la realidad. Soy secretario de mi padre, por ahí lo ayudo. Y veo a la gente acá, en Misiones no está para nada bien. Hay mucha corrupción que eso lleva también a que la gente esté en ese nivel que estamos, porque nos desunieron a la gente. O sea, tenemos que tratar de lograr la unión de todos los misioneros para que nuestra palabra llegue al Senado y que se imponga. Y la lista está compuesta por Pacesnix, Paulina, ella... Pacesnix, Paulina. Ella es candidata a diputada nacional. Sí. Está Javier Leonardo como segundo candidato a diputado y Duarte Rosa como tercera. Y a vos te acompaña Mirta Becalúa como precandidata a senadora. Sí. Y en estas recorridas, me dijiste recién que hay mucha pobreza, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que la gente por ahí reclama más a la clase política? Y trabajo. Lo que hace falta es trabajo. Trabajo y que, bueno, que los políticos cumplan con su trabajo, porque no sé si al señor Clor no le dio la nafta para cargar en el helicóptero o para ir a votar a los debidos, que estuvo ausente, también como Jorge Pasalacua, que no dijo nada, pero para mí es lo mismo que haya votado el negativo. O sea, está a favor de la corrupción. O sea que tu análisis sobre la gestión de ellos es crítico, ¿no? Sí, completamente. ¿Qué le falta a un representante de bendiciones? Y en una de las sesiones del Senado más importante de la Argentina, que estaba mirando a todos los argentinos, ¿cómo no va a estar presente? ¿Estamos hablando de la votación de debidos? Sí, por ejemplo, sí. ¿Y qué otras gestiones te parece que le falta a la provincia? Y a la provincia le falta más el blanqueamiento de las gestiones ya en cuanto a los tramos de la costanera que se hace, a ver que se diga que se blanqueen los números, que se blanqueen las facturas, que realmente si puede, si se puede conseguir un perito que venga y que diga cuánto sale a ser tantos kilómetros de costanera y cuánta plata se utilizó para hacer esos tramos. O sea, ¿ustedes creen que en la obra pública hay algún...? Y sí, sin duda. Hicieron construir un muro de la vergüenza, como se le conoce, el muro de la vergüenza, que se gastaron no sé cuántos miles de millones, en realidad una cifra definitiva, y ahora se tiene que gastar 3 millones y medio, 3 millones y 100 mil dólares para destruir el muro de la vergüenza que nos armaron. O sea, que se construyó de balda, ¿no es cierto? Sí, fue para recaudar, exactamente. Eso es lo que yo pienso. ¿Y la situación de los relocalizados cómo está? ¿Tu papá es abogado de ellos? Mi papá es abogado de los relocalizados. Y la situación está bien, estamos esperando que nos contente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después hay otro juicio que está en la Haya, o sea, hay varios juicios. Pero tenemos que esperar los tiempos de la justicia. Lo bueno es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya los aceptó, o sea... Tomó el caso. Tomó el caso y dijo que sí, que las comunidades enviadas existen y que son dueñas de la tierra, y que son los dueños originarios de la tierra, porque al comunicado que le llegó a mi padre por e-mail, dice a los señores enviadas guaraní de la provincia de Misiones, caciques, tal y tal, tal y tal. Dice exactamente, o sea, se le reconoce como persona, no como lo que son. Exactamente. Y a ver, en el caso de llegar al Senado tenés algún proyecto, así que diga, bueno, este presento. Asumo y presento. O sea, lo que sea más urgente para la provincia. Para lo que sea más urgente para la provincia, primero resolver los casos y los problemas que hay. En los casos de pobreza, de hambre en los barrios, barrio A4, barrio San Lorenzo, barrio San Isidro. ¿Cambió un poco la gestión, o sea, la realidad, cambió un poco la asistencia al relocalizado respecto de lo que era antes con el kirchnerismo, ahora que está Macri en el poder, o sigue siendo igual? No, acá sigue siendo igual. Acá la entidad maneja todo y hace lo que ellos quieren con los relocalizados. Por eso justamente lo que he hablado hoy de la unión de los misioneros, es mi objetivo, tratar de que no importa el partido político, no importa para qué camisetas tengan, de que salgamos adelante los misioneros para poder dejarle un futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos, de que puedan vivir. Yo anduve por el Chaquito, tengo 33 años, anduve por el Chaquito, por el barrio acá de la laguna de San José, pero andaba en canoa, o sea, pasaba por los pasillitos de donde era el Chaquito, con mi canoa, que ya estaba todo inundado. Y mi hijo, no le puedo hacer eso porque obviamente no existe más ningún laguna de San José y el río no está tan apto como estaba en ese momento para salir a navegar. Sasha, ahí tienes la cámara. Si querés decirle algo a los electores para este martes, dejarle un mensaje a la gente. Y bueno, espero que nos apoyen con sus votos y tratar de llegar lo más lejos posible y que la unión de los misioneros, que nos hagamos escuchar y que no nos dejemos tomar más el pelo, que no sea tan unitario el tema en cuanto a la redistribución también. Y bueno, estaría muy agradecido de su voto y trataré de cumplir todo lo que usted y lo que yo le diga. Gracias. Gracias.